Pues nos estamos en el mes de conectar con Dios Y una vez conectar Una vez nos está conectando a Dios Automáticamente nos está conectando En el propósito que tiene para con nuestra vida Nos está conectando en su plan para con nuestra vida Camina con el baile, va, va Porque si tienes el wifi por estar basado Y hay mucho leo por estar encurando Todavía la conexión está fuerte Pero si vas más cerca del router Más poderoso Más leo y conexión está Más mejor Más leo y cosas no están bien Pues más conectar con Dios Más fuerte Más fuerte Nos está salvo Con el que tiene para con nuestra vida Nos por escuchar más mejor Nos por guardar guía más mejor A través de su guía Nos está conectar con Él Nos tiene una conexión Gracias Señor Más leo y conexión está en la conexión Más leo y conexión está en la conexión